Aquí llego yo, llego yo, a darte con todo, soy el dueño de ese toto, soy el dueño de ese toto Ay bueno, aquí tienes que tembo, para hacer todo, mami mueve ese culo, mami mueve ese culo Aquí mando yo, aquí mando yo, aquí mando yo, aquí mando yo